Hoy, 3 de julio, es Día Internacional Libre de las Bolsas de Plástico. Un día, pues, para tomar conciencia de que el mundo se nos está yendo a la mierda y que, la verdad, contaminar está feo. Pero la culpa no es solo tuya, también es de las grandes empresas. Eso siempre tienes que verlo. Así que, que no te echen siempre la culpa de que tú eres el que contamina. También, por la cara, como siempre en Argentina, aquí, cada vez que hay programa, hay un día nuevo para ellos. Porque allí celebran de todo. Hoy es el Día del Bioingeniero allí, desde 1992, que lo celebran. Es súper rara estas festividades que tienen por allí en Argentina, no lo sé. Luego, Día de la Independencia en Bielorrusia, pero no la independencia de Rusia, sino ellos celebran la liberación nazi de su capital, de Minsk. Así que, felicidades para todos los bielorrusios, a pesar de que ahora todo el mundo los odia. Pero bueno, seguro que hay gente más allí, eso seguro. Y también, feliz santo a todos los Anatolio, que son muchísimos a lo largo del planeta. Un nombre que está súper de moda entre los padres jóvenes, que les llaman así a todos ellos. Así que, si conocéis algún Anatolio, pues felicidades. Luego, ya entrando pues un poco más en algo que me gustaría hablar a mí, ya, en plan, algo más personal, ¿no? Como bien sabéis, o no, la gente que está un poco en redes, esta semana se ha estrenado Gruy, o sea, hoy Gruy, perdón, Los Minions, perdón. Este spin-off de Gruy, mi viano favorito, pues bueno. Ha tenido tanto éxito que ya se ha vuelto un meme internacional y se ven muchísimas fotos por todos los lados, que es algo que a mí me ha sorprendido de gente yendo, pero a lo bestia, gente pues muy adulta ya, en traje, trajeados a ver Los Minions, diciendo peliculón, tal no sé qué, que es algo que me sorprende mucho. Se ha convertido hasta en un tren de TikTok, en plan, ha sido más, esta película ha tenido más éxito entre la gente mayor que casi entre los niños, que es el target principal, con lo cual no deja de ser bastante graciosa la cosa, pero bueno. Luego, como bien sabéis, supongo, se han ido filtrando muchas cositas, porque se está grabando ya la película de Barbie, que es otra película que a la gente le tiene muchísimas ganas solo por los memes y por hacer la gracia, la verdad, que no hay otra cosa ahí, porque no esperamos mucho de una peli así, yo, personalmente, luego ya veamos a ver, porque en plan que si Ryan Gosling como tiene un aura de meme alrededor suya de que solo hace películas para tíos-tíos, como Drive, como Blade Runner, que son personajes sin mucha, ¿cómo se dice? sentimientos, por así decirlo, en plan, bastante planitos, y va y hace igual de lo más plano que hay en los juguetes, que es The Ken ahora en la película de Barbie, así que otra vez ha vuelto la rueda al meme, así que una vez tras otra, pues no se libra de él el pobre. Ya luego más entrando en materia de lo que venimos hoy a hablar, que venimos a hablar un poquito de Egipto, qué guay Egipto es, en plan, el Egipto antiguo, a todo el mundo le gusta muchísimo, pero cada vez que hay algo de Egipto en cualquier lado, siempre salta el sabio, el cuñado de turno, de decir, pues eso lo hicieron los alienígenas, ¿no? Y bueno, pues igual hay que tomarse las cosas con criterio, pero claro, es que, claro, ¿cómo lo vas a hacer teniendo a Canal Historia de por medio y todos estos programas que solo hacen alimentar esa cultura popular de que todo en Egipto es místico? Así que hoy, un poco para hablar con propiedad de las cosas, porque aquí nos gusta hablar con propiedad de las cosas, hemos invitado a una historiadora en el arte por la Universidad Complutense de Madrid, tiene 34 años, ha hecho el Máster de Ciencias e Historia de la Antigüedad, con especialidad, obviamente, en Egipto, y donde ha trabajado ahí en la Universidad Complutense en Egiptología durante un año, después ha realizado el Máster de Formación de Profesorado, con lo cual es profesora actualmente allí en Madrid, de secundaria y bachillerato, ella es Alejandra Rubio, encantadísimos de tenerte una vez más aquí, porque has vuelto, porque ya estuviste en la metamorfosis antigua del verano pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Luis, ¿qué tal? Encantada. ¿Se nos escucha? Sí, se nos escucha. Ahora, ahora, se nos escucha otra vez. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Perdón por este fallo técnico, se nos ha ido la llamada sin querer, obviamente no queremos fallos técnicos. Pero bueno, eso, que en plan, Egipto es místico, místico porque realmente es algo místico, porque no hay mucha documentación realmente, o la que hay es un poquito rarita, o realmente es que les encanta hacer negocio con que Egipto, alienígenas y movidas de esas, en plan, Egipto, ¿cómo era en realidad? En plan, ¿se trata bien? ¿Cómo debería tratarse? Ostras, me delegas a mí una responsabilidad que no, ¿eh? Tú eres la egiptóloga, a mí no me mires. Hay más egiptólogos. A ver, no, yo rehuso mucho del canal Historia porque es cierto que ha hecho muchísimo daño. A ver, la de los alienígenas lo vamos a dejar a un lado, porque yo creo que todo nace con Erich von Daniken, que hizo también muchísimo daño. Y bueno, pues oye, para quien se lo quiera pasar bien, genial. Pero yo creo que tenemos que ser un poquito más rigurosos en ese sentido. Y que si es místico, sí, es muy místico. Porque partimos de una base de que Egipto no se entiende sin lo que es la magia simpática. Que suena así como un poco raro, ¿no? Decir magia simpática. ¿Eso qué es? Para nuestros... te iba a decir telespectadores, como si estuviésemos en la tele. ¿Quién me creo yo aquí? Pero bueno, si nos explicas un poco eso, a ver, para que la gente sepa. Sí, la magia simpática es que lo similar hace lo similar. ¿Cómo se entiende esto? Pues, por ejemplo, ¿cómo podemos despertar un templo? Te lo pregunto, ¿cómo despertarías tú un templo? Joder, es que ya despertar un edificio o un tal es un concepto que a mí no se me viene muy a la cabeza, la verdad. Pero no sé, igual... No sé, con ritos te están diciendo en el chat, obviamente, claro, claro. Claro, claro, pero con ritos que requieren palabra, ¿no? O sea, hay una cosa que hemos perdido en la actualidad. Y es el poder de la palabra. O sea, si no entendemos la potencia de lo que es este término de palabra en sí, cómo funciona, qué boca, qué es lo que puede reproducir, pues perdemos absolutamente todo. Porque Egipto se basa en eso. Entonces, el templo empieza a vivir, empieza a funcionar mediante lo que es la palabra. Mencionar. Entonces, por eso nosotros cuando nos acercamos a los templos o a las tumbas, vemos que están totalmente repletas de jeroglíficos. Y es por eso. Porque necesitan de la palabra para que todo empiece a funcionar. Y yo creo que eso es un poco, ¿no? Ahí empieza la magia simpática. Es decir, yo empiezo a leer todas las paredes, empiezo a invocarlas, empiezo con oraciones, con rituales, con música, etc. Y todo eso es como una máquina grande de esa magia simpática que empieza a medida que yo voy entonando ese canto a funcionar. Con el sentido, con la funcionalidad que realmente ellos querían reproducir. Y a partir de ahí empezamos a hablar de lo que es Egipto. Es Egipto místico, es Egipto simbólico, que es un poco lo que nosotros vamos a intentar recrear. Claro, te refieres al poder de la palabra realmente como medio para que la gente se meta dentro de la propia religión y tal. Porque obviamente los ritos cristianos, el poder de la palabra sí es el importante, la oratoria y tal y cual. Pero claro, es el poder de la imagen en la cristiandad más que el poder de la palabra. Pero en Egipto también había poder de la imagen. ¿Las imágenes eran algo poderoso o eras miramente la palabra que te rodeaba por todos los lados? No sé si... Bueno, el dicho que nosotros tenemos de que una imagen vale más que mil palabras... Sí. Es cierto. Entonces, ¿por qué utilizan jeroglíficos para simbolizar las palabras? Precisamente por eso. Por eso, porque son... Efectivamente, ahí está, ahí está. Aquí todo el mundo va a jugar. Es que es como sentando cátedra. Quiero ver a todo el mundo que los tienes así, a todo el mundo en plan con boli apuntando todo. Luego hay examen por la cara. No vamos a poner modo profesores. No, tampoco vamos a ponernos así un poco de ese estilo. Pero bueno, tú querías... Oye, ella, aparte, nosotros hemos preparado el programa un poco en base a lo que ella... Porque ella quería venir a hablar de sus cositas de Egipto y tal y no sé qué. Claro, ella has mencionado el templo. He dicho ella, a través del templo se puede ir enunciando todo lo que os he dicho para tal. Así que si quieres empezar un poco con esa idea del templo, de que las palabras, los jeroglíficos, tal no sé qué... Eso de cómo se despierta un templo, pues adelante con ello. Nosotros aquí escuchándote, yo iré un poquito metiendo baza un poco algún comentario de cuñado también. Porque bueno, hay que cuñar un poco para que la gente vea que lo que digo yo... Me voy a poner en la piel del malo, así que adelante. Vale, no, yo creo que lo primero, como hemos dicho que todo empieza con la palabra, deberíamos empezar a nombrar Egipto por su nombre. Porque nosotros decíamos Egipto, pero es que no se llamaba Egipto. Aquella tierra se llamaba Kemet, que significa tierra negra. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora mismo tuviéramos la posibilidad de trasladarnos a Egipto, veríamos que en lo que son las márgenes del Nilo hay una tierra negruzca, que es precisamente de la que nace todo lo que es la vida, todo lo que es la vegetación, todos los animales, o así era lo que ellos entendían. A partir de ahí, vemos que en Egipto existe un concepto que es la dualidad, el dualismo. Si no entendemos esto, no podemos empezar a entender todo lo que es el arte, todo lo que es la simbología, su religión, su poder, etc. ¿Cómo se ve lo que es el dualismo? Desde el punto de vista en que, si nosotros vamos a Egipto, vemos que existe... Voy a decir perro grullados, pero me vais a entender. Existe norte-sur, ¿verdad? Cielo-tierra, sol-luna, día-noche, vida-muerte... Vale, pues estos dualismos, ¿cómo conviven? Nosotros tenemos una concepción, vamos a decirlo así, venido de lo que es el ámbito del cristianismo, del catolicismo, para ser mucho más correctos, que solemos ser bastante maniqueos. ¿A qué más refiero con esto de maniqueos? Que existe el blanco y el negro y están en contraposición y en lucha constante. Que no muestran un equilibrio real. Es un dualismo realmente enfrentado, no es el equilibrio que busca el Egipto. O también en otras religiones orientales como el taoísmo, que es literalmente eso, el bien y el mal que fluyen entre sí. Y el mundo real es todo eso, las dos cosas. Exacto, es eso, entonces nosotros vamos a tener que, lo que tú acabas de decir, ¿cómo entendemos vida y muerte? Por ejemplo, pues evidentemente no puede existir la vida sin que exista la muerte. Entonces la naturaleza necesita estas dualidades porque se van complementando entre ellas. ¿Cómo podemos entender esto en lo que es a nivel geográfico? Simplemente en geografía. Si yo me pongo el mapa de Egipto un poco mental en la cabeza, tengo norte y sur que ya estoy dividiendo. En el norte tenemos lo que es el Bajo Egipto y en el sur tenemos lo que es el Alto Egipto. Que normalmente solemos confundirlo, ¿no? Porque como vemos el mapa de esa forma decimos, pues no, el Alto está en el Delta del Nilo y el... No, no, te lo preguntamos. Pero se refiere al Alto en plan del Río Nilo, Alto en plan el Cauce, o sea, el primero, va subiendo a través del Nilo. Hacia, por eso se llama así, vamos, creo, ¿no? Sí, pues es por la orografía del terreno que evidentemente es mucho más escarpada en lo que es la zona de Egipto que lógicamente en la zona del Delta que es más baja. Vale, pues teniendo en cuenta eso ya tenemos la primera dualidad necesaria para entender cómo va a funcionar todo esto. Antes de llegar a los templos. Una pregunta, porque es que lo han dicho por el chat, ¿la geometría era importante para los egipcios? Es que te lo ha dicho Nachet en plan la dualidad y la geometría para ellos también, ¿no? Sí, 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 mucho, mucho. Y lo veremos ahora cuando hable del templo, sí. Vale, vale, vale. Pues para adelante, para adelante, para adelante. Vale, pues nos habíamos quedado Norte y Sur, ¿no? Alto y Bajo Egipto. Ahora vamos a ver los otros puntos cardinales que son Este y Oeste. El Este y Oeste son vitales. ¿Por qué? Porque voy a decir otra perruya, ¿no? Pero que es importante. Por el Este que sale. Claro, sale el Sol, obviamente, que por el Este se pone. Y claro, ya me imagino por dónde van los tiros un poco por la dualidad. Bueno, una orilla y la otra, ¿no? En plan del Nilo. Eso es, eso es. Entonces, tenemos que la orilla este, ¿vale? Que es por la que sale el Sol, es la que va a estar totalmente entregada al ámbito de los vivos. Es decir, ahí vamos a tener todas las construcciones de los vivos. Templos, palacios, casas, las escuelas, todo lo teníamos ahí ubicado. ¿Qué vamos a tener en la orilla occidental? Todos los muertos, todas las necrópolis. Ahí es donde viven los muertos. Entonces, con eso vamos a ver que los templos no van a tener las mismas representaciones ni las mismas simbologías, que luego vamos a ver en lo que son las tumbas, que es diferente completamente. Pues con esta idea, claro, nosotros tenemos un eje longitudinal, que es el que divide, o el que marca norte y sur, que es el Nilo. Y luego tenemos un eje transversal, que es de este a oeste, que lo marca el Sol. Entonces, ya con esta concepción geográfica, nosotros podemos empezar a funcionar simbólicamente en lo que es Egipto o Kemet. Cuando entramos en lo que es el templo, la zona templaria, por cierto, los templos se conocían como pernecher. ¿Qué significa pernecher? Per significa casa y necher, divinidad. Entonces, el pernecher es la casa de los dioses. Cuando entramos, lo primero que vemos son grandes avenidas. Avenidas que están flanqueadas por lo que son diferentes esfinges. Entonces, las esfinges normalmente adoptaban la cabeza de lo que era el dios al que estaba abocado ese templo. Por ejemplo, tenemos el caso de Karnak, que tenemos las esfinges que tienen la cabeza de carnero propia de Amon. A medida que nosotros vamos recorriendo ese camino, lo primero que nos encontramos son los famosos pilonos. Yo creo que si ponemos una imagen de la primera imagen... La foto del templo, ¿no es? Sí, es. Vale, sin problema. Ahora tú sigue hablando que te la pone ahora Luis en un momento. Genial. Pues, lo primero que nos encontramos una vez que hemos recorrido esa avenida de Esfinges son dos pilonos. Los dos grandes pilonos con lo que son las esculturas monumentales, con lo que son los obeliscos en caso de que se hubieran construido. Normalmente sí se solían poner. Efectivamente, ahí está la imagen. Exacto. Entonces, ¿qué son los pilonos? Los pilonos, pues cuando nosotros los estudiamos en Historia del Arte, pues decimos, bueno, unas construcciones ahí, ¿no? Como en lo que son el remate de este engolado, en forma de garganta, pero tiene una simbología muy importante. No olvidemos que estamos en una civilización solar. Entonces, la disposición del templo, al igual que pasaba, por ejemplo, con lo que eran las primeras iglesias cristianas en el palio cristiano, pues van a estar siempre orientadas mirando hacia lo que es el este. Vale, para que el recorrido solar vaya cruzando por todo lo que es el eje longitudinal del templo. ¿Miraban estrictamente hacia el este o en plan variaban un poco en plan, me refiero? Porque el sol, la trayectoria del sol no es la misma en invierno que en verano y esas cosas. Y me imagino que a lo mejor, pues, jugaban un poco con eso, en plan, a lo mejor más en el solsticio de verano, más con el solsticio de invierno, una alineación, no sé. Hombre, también es cierto que allí no hay una gran variación. En aquella época todavía no sabemos exactamente, bueno, sí sabemos algunas cosas, de que evidentemente el tiempo, lo que era el clima, mejor dicho, vamos a hablar un poco. El clima no era el mismo, también es cierto que era mucho más fértil, no había tanta desertización como ahora. Entonces, bueno, pues sí que a lo mejor sí que variaba un poco en lo que era la disposición astronómica, tampoco era la misma. O sea, sí que podía haber ese condicionante, como tú dices, ¿no? Pero sí que es cierto que cumplen todos una tónica y que se suele ajustar bastante. Márbara. Perfecto. Entonces, los pilonos lo que representan son dos montañas. ¿Qué cosa? Dos montañas porque cuando va pasando el sol a lo largo de ese eje longitudinal se coloca en el centro. Entonces, lo que representa es un símbolo, un jeroglífico que se llama Ajet y que simboliza el horizonte. ¡Wow! Entonces, esos son los pilonos. El horizonte con el sol en medio. Y luego tenemos dos obeliscos o un obelisco que solían poner también junto a estos dos pilonos, reforzando lo que era ese carácter solar. Que muchas veces cuando pensamos en lo que es un obelisco, pues decimos, ¿y esto qué significado tiene? Bueno, pues sin perder de vista ese carácter solar, el obelisco es un rayo de sol petrificado. Y por eso lo representan de esa forma. Que si nos damos cuenta, la cúspide es como si fuera una pequeña pirámide. Vamos a hablar un poquito de esto. Pero bueno, está bien relacionado. Es todo muy solar. Son rayos. Y a medida, bueno, pues nosotros ya hemos cruzado nuestros pilonos, vamos avanzando. Bueno, y se me olvidó decir que tenían bandera, ¿eh? Que los egipcios tenían bandera. Sí, además de dos colores. Eso no lo sabía yo. Blanca y roja. Blanca y roja. En plan, aluden un poco a las dos coronas del Alto y Bajo Egipto, ¿no? En plan, cada una de un color y tal. Eso sí. Y si miramos hoy, por ejemplo, la bandera de Egipto, es roja, blanca y negra. Y está simbolizando los tres colores de Egipto. El negro, evidentemente, por el limo del Nilo, que decíamos antes. Entonces, está todo como muy relacionado. Sí, sí. No sabía yo eso. Yo, claro, no había caído nunca en plan la bandera actual de ahora de Egipto. Me imaginaba que sería algo más un rollo, pues, alguna cosa, pues, de religión musulmana y tal o algo así, pero no, ¿no? Qué cosa. Tiene ahí su rayo de hambre. Qué guay, qué guay. Es muy interesante eso. Y luego, entonces, bueno, pues ya hemos cruzado nuestros pilonos, dejamos atrás nuestras banderas, etc. Y vamos siguiendo todo lo que es la línea, el eje longitudinal, hasta llegar a lo que es la sala hipóstela. La primera sala hipóstela. No sé si están viendo de nuevo la imagen del templo. Sí, no te doy de altura. Sí, total. Claro. Como un cuenquito, ¿vale? Con lo que es el símbolo was, que es un cetro, que tiene la forma, la cara de Set, el dios Set. Luego también está la famosa cruz egipcia, que es el Ang. Y luego también tenemos el pilar Yed, que esto se lee, este jeroglífico, como todo poder, toda vida, toda estabilidad. Y eso era lo que el agua cubría y al contacto del agua lo que hacía es que el jeroglífico cobraba fuerza y con ello lo que estaban simbolizando era la fertilidad. Y así de esa forma la evocaban. Y fíjate que son inteligentes que nosotros cuando entramos en una catedral gótica, lo primero que vemos, ¿no? Decimos, wow, esto es como un microcosmos. Aquí están reproduciendo, a la mira, los árboles, ¿no? Con las columnas, los techos, que parecen así como de, por ejemplo, la Saint-Chapelle de París, ¿no? Que tiene unas esas estrellitas. Bueno, el agua celeste, tal. Claro, esto no nos tenemos que ir a París. Es que eso lo teníamos ya en Egipto. Entonces vemos que precisamente con esa idea del agua, las columnas, ¿por qué tienen forma de papiro o de loto? Porque ¿qué crece del agua? Claro, las flores, los lotos, la vegetación, claro, claro, claro. Eso, entonces ahí tenemos la vegetación en primer lugar. Y con eso, ¿qué pasa? Que tenemos también que se divide, ellos ven que hay diferentes estamentos. Ven que la vida surge en lo que es la vegetación, en medio de la vegetación. Y por eso vamos a ver que las columnas se dividen en tres niveles. Vamos a ver diferentes jeroglíficos. En la parte de abajo está todo lo que es la vegetación, ya lo hemos dicho, donde vemos diferentes plantas, donde podemos hacer un estudio incluso de la naturaleza que había en esa época y la que hay actualmente. Y luego vemos que en el siguiente estamento están los animales. Lógico, ¿no? Obviamente, sí, sí, sí. Claro, pero hay una diferencia entre lo que son los animales y las personas. Ya sé que estoy diciendo pero brulladas, pero es para que entendamos cómo funciona. Bueno, hay que decirlo todo con pelos y señales para que se te entienda perfectamente y la gente lo pueda entender. Que, por cierto, te están diciendo que está todo muy interesante y que esta invitada se nota que sabe muchísimo del tema. En plan, rollo, como si no fuese egiptóloga. Bueno, claro, igual este chaval la ha llegado un poco más tarde y no se ha dado cuenta. Pero ella es egiptóloga, en plan, sabe muchísimo del tema porque es una cara que estamos asistiendo a una masterclass, ¿eh? En plan... Bueno, pues entonces lo que decían los animales y el siguiente estamento en importancia serían los seres humanos. Que ahí los vemos representando en diferentes escenas, pues yo qué sé, labrando. O incluso podemos ver al propio faraón con su séquito. Claro, el faraón siempre va a estar más potenciado en lo que nosotros llamamos la perspectiva mayestática, ¿no? O sea, está mucho más grande que el resto de los mortales. Sí, era una perspectiva más jerárquica porque siendo más grande pues es más importante. Esa es la... Bueno, la profundidad egipcia, vamos, la profundidad, la proporción. Eso, que no me sale. Eso es. Y luego, a continuación, según nos vamos acercando a lo que es el techo, la techumbre. ¿Vale? Claro, ¿quiénes son los que están más cerca del cielo? Los dioses. Entonces vemos que en el tercer nivel ya se están representando los dioses. Y ahí vemos, pues por ejemplo, en el caso de Karnak, pues vemos a Amón con todo lo que es la eneada, etc. Vale. Y ya vemos esas capiteles, ¿no? Que rematan así o vienen lo que es forma papiriforme o forma lotiforme. O también tenemos incluso en determinados casos como Dendera, el templo de Dendera, que se nos rematan con lo que es el rostro de Ator, de la diosa Ator. Pero llegamos a la techumbre y nos encontramos que está representado todo el firmamento en forma de estrellas. O bien con el zodiaco. Porque claro, cuando miramos, efectivamente, por la noche hemos representado todo ese zodiaco. Y ahí está, por ejemplo, en el templo de Dendera tenemos un caso. No sé si he puesto una foto. Sí, he puesto una foto. Las columnas, ¿no? En plan, esa es. Podéis poner las columnas para que se vea. Vale, vale. Tú sigue para adelante, tú sigue para adelante. Ok. Entonces, bueno, pues por ejemplo, a través de lo que es el zodiaco de Dendera, nos damos cuenta de lo que tú me comentabas antes, ¿no? De que, por ejemplo, si el cielo que vemos ahora nosotros es el mismo que se veía en aquella época. Pues no, obviamente. Porque se ha ido invirtiendo prácticamente todo lo que es los hemisferios. Y, por ejemplo, Sirio, la estrella Sirio, que era con la que ellos realizaban y la que les servía de guía para las construcciones, para sus ritos, etc. Pues ahora mismo están en el hemisferio sur. Entonces, ya no la vemos igual. Que mucha gente dice, la colocación de las pirámides responde al cinturón de Orión. Sí, bueno, es que a mí esa, es que justo has dado lo que más me enfada porque yo he tenido algún familiar que lo ha pensado alguna vez y, bueno, como convenciéndome a mí era como, a ver, no es que si te pones en, o sea, si te estás ahora mismo viendo y sí, están encima las tres de Orión en la foto. Pero que si te pones al lado este, o al lado oeste, o en la otra cara de las pirámides, no vas a ver las mismas cosas. Que es cuestión de perspectiva y de dónde te pongas. Que si más lejos o más cerca. En plan, que hay gente que no... Claro, ese es un poco el peligro de los bulos de internet también que con Egipto, vamos, por todos los lados están. Es tremendo, es tremendo. Pero bueno, ¿qué es eso? O sea, que tenemos que contar que nosotros el cielo que vemos no es el cielo que veían ellos. Entonces, claro, esa perspectiva la hemos perdido. Nunca la vamos a tener. Y, bueno, claro, todo esto me dirás, ¿y a qué responde el templo? ¿Qué es el templo en sí? Antes de empezar con los cánticos, con la forma de despertarlo, etcétera, que también es muy interesante. Bueno, pues es que según la mitología hermopolitana, perdón, hermopolitana, heliopolitana, de la ciudad de Heliópolis, claro, todo nace de un momento en el que es caos. Esto nos va a sonar. Si hemos leído, por ejemplo, a Hesíodo, nos dice que al principio todo era caos. Pues es que la cosmogonía heliopolitana empieza igual. Nos dice que al principio todo era caos, eran unas aguas primordiales en las que todo se mezclaba con todo. Pero un buen día de repente nace una colina primordial. Esas. Una tierra, ¿no? De la que en el centro hay un niño que se chupa el dedo, que es rá. Y él ilumina todo, ¿no? Y empieza a crear todo absolutamente. Bueno, pues es que esa colina primordial nosotros la vemos. ¿Dónde? En las pirámides. Ahí está. Esa es la simbología más principal de las pirámides, efectivamente. Es una colina primordial. Y el templo es tres cuartos de lo mismo. Funciona igual. Es una colina primordial. Que no tiene mucha vuelta de hoja la simbología de las pirámides, tampoco como mucha gente se puede pensar. Que realmente es el génesis de toda la cosmogonía egipcia, vamos. Efectivamente, efectivamente. Nos están diciendo por ahí una pregunta. Me estoy leyendo, ¿no? Sí, sí. Dale, Nacho. Pregunta, pregunta. Ya vamos respondiendo. Con las pirámides y su concepción falocéntrica, dice. Nada. No, nada, Nacho, nada. Nada que ver. Vamos, yo estoy totalmente en contra de este tipo de teorías porque creo que es sacar, nunca mejor dicho, punta donde no hay. Sí. Literalmente, sí. No, porque además las pirámides tienen dos simbolismos, que es lo que más o menos decía ahora Nacho, porque realmente es la colina primordial, lo que llamaban ellos el Ben-Ben, se llama así. Y luego también es otro rayo de sol. Es un rayo de sol petrificado, una escalera al cielo, una tumba, pero es que no tiene más simbología aparte de eso. Entonces, bueno, por ejemplo, también lo que decías tú del tema de falocéntrico de los obeliscos lo he leído yo. Y es que ya hay cosas que no. Ya, bueno, bueno. Es que, bueno, la, como se dice, claro, es que lo del falocentrismo hay una tendencia, bueno, tendencia, en plan, se habla mucho dentro de la arquitectura también contemporánea, porque claro, todos los edificios son en plan, literalmente, pum, un falo para adelante y es como, bueno, un falo en plan, forma pues, cilíndrica para arriba, punto y ya está. Y es como, a ver, es que tampoco es eso, que habrá gente que, ok, que hay cosas a veces un poco raras, porque son edificios que tienen dos cuerpos aquí abajo, más bajos, y uno en plan así, y ya te quedas tú un poquito en plan, bueno, esto sí que parece un falo en realidad. Pero es que realmente es una concepción de economizar el espacio en grandes ciudades, obviamente, pues eso es así, que muchas veces pensamos mucho más de la cuenta con teorías un poco ya de, bueno, que si las mujeres no declaran guerras también es otra, que es todo culpa en plan, que el patriarcado, y es como, a veces pensamos mucho más de la cuenta, cuando ha habido mujeres en la orden de la historia, bastante malillas, en plan de cañeras, como la reina Victoria, por ejemplo, se me ocurre así, sin más, poner el control con el anismo, por eso lo digo, pero vamos, eso que... Yo, a ver, yo estoy a favor, evidentemente, de que empecemos a igualar, lo que pasa es que, claro, lo que no podemos hacer tampoco es demonizar ni un lado ni otro, entonces, la historia es la que es, no podemos... Intentar cambiarlo ya, además, creo que es uno de los grandes errores que se puede cometer en lo que respecta a la historia. Nosotros somos meros espectadores de la historia, entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que empezar a respetarla y aceptarla y a cambiarla en lo que respecta a la actualidad, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Vamos a retomar un poco otra vez, volviendo a las pirámides, si quieres. Vale. Pues nada, lo que decíamos antes de los templos, seguíamos un poco con lo que es la colina primordial, está ahí, de hecho, la mayoría de templos, por no decir casi todos, tenían murallas, que eso es lo que nosotros muchas veces no sabemos, estaban amurallados. Y aquello de los castillos, que, bueno, lo que son los merlones, esos remates que nosotros dibujamos cuando somos chiquititos... Sí, en plan, que todo el mundo lo llama las almenas, pero en verdad son los merlones. Sí, efectivamente. Siempre lo hemos llamado todo el mundo mal durante toda la vida, pero bueno, que no... No pasa nada. No pasa nada. Pues esos merlones que nosotros dibujamos ya estaban, ese acastillamiento ya estaba en lo que eran las fortalezas militares egipcias y posiblemente también lo tendríamos a lo mejor como remate en lo que eran las murallas que circundaban todos los templos. Y, por ejemplo, esas murallas, para simbolizar lo que es el agua, fíjate, ellos lo que hacían era entrantes y salientes, entrantes y salientes para hacer esas murallas, simbolizando esas aguas primordiales que rodean el templo para darle, para enfatizar lo que es la idea de colina primordial. Entonces, para que... Claro, hasta cumplían la doble función, claro, como los templos son centros de poder, pues claro, obviamente tienen que estar defendidos, pero también juegan, saben jugar con la simbología a la vez y eso fue muy guay. Bueno, es que hay gente muy inteligente, esta gente en los egipcios. Ya tenían televisión, oiga. Literalmente. Y entonces, bueno, pues eso es un poquito, ¿no? Que entendamos que el templo, aparte de la casa del dios, también funciona como lo que es una colina primordial. Es memoria esto. Y ahora vamos a ver cómo funcionaban los ritos, ¿no? Porque hay diferentes partes y hablábamos antes de lo que era la importancia de la palabra. Y es que, claro, tres veces al día, fijaros, tres veces al día, realizaban los rituales para despertar al templo. Iban los sacerdotes, el sumo sacerdote, encabezándolos, y no era el faraón, que también tenía esas facultades. Iban cantando, acompañados de instrumentos. Uno de ellos es muy importante, que es el sistro, que es el origen de los sonajeros. Ese sonido del sonajero es el sistro. Y consistía en espantar a los malos espíritus. Entonces, iban tocándolo, iban cantando, iban bailando, y mediante encantamientos, mediante oraciones, se iban recorriendo cada una de las paredes del templo y con ello lo que se hacía era despertarla. ¿Para qué? Para dirigirlo todo a un único lugar del templo, que es el Santa Santorum Ocella, que es como se la conoce. Si nosotros pudiéramos hacer como un viaje en el tiempo y poder ir a esos rituales, lo primero que nos llamaría la atención, aparte de esa música, que no sabemos tampoco cómo se escucharía, sería el olor. Cuando nosotros sentamos en una catedral, el primer olor que nos viene, ¿cuál es? Incienso, pero por un tubo y velas también, un poco... Que a mí, por cierto, ese olor me da muchas nauseas, por cierto. Exacto. Es el peor olor que conozco. Mucho más allá, después de la basura y tal, es que ese literalmente me pongo malo. Yo no puedo ir a la Semana Santa nunca porque me dan nauseas, literalmente. Así que yo en Egipto creo que lo pasaría también un poquito mal. Sí, sí, yo creo que sí. Pues ahora te explico por qué te pasa eso. Bueno, pues huele así, pero ¿por qué? Porque tiene un simbolismo. Y es que el incienso, que por cierto utilizaban cedro blanco del Líbano, que es el más apreciado, de hecho hoy en día el cedro blanco del Líbano sigue siendo el incienso más valorado, pues lo quemaban porque decían que los dioses olían a incienso. Entonces no nos tenemos que olvidar que estamos entrando en la casa del dios. Y que no solamente juegan con lo que es la vista, no solamente juegan con lo que es la palabra, sino también que nos tienen que evocar otro tipo de sentidos. Entonces el olfato en Egipto tiene mucha, mucha importancia. Claro, claro. Está la música, está el olfato, está la vista. La degustación esa ya se quedaba para el dios, únicamente. Era el que refiere a las ofrendas. Pero claro, todo eso va funcionando como una forma de evocar, de capturar. Bien, pues el olor de los dioses nos va dirigiendo a ese santa santorum, al que, por cierto, nosotros como fieles nunca podríamos entrar. Es decir, nosotros nos quedaríamos a partir de la sala hipóstila para atrás, es decir, en lo que es entre los pionos y la sala hipóstila, ya está, no más. Y lo que es el sumo sacerdote o sacerdotes y el faraón... Pero esa gente que se quedaba en plan fuera, ¿cómo vivía el rito? En plan, ¿hacían cosas parecidas, lo mismo o lo escuchaban o simplemente estaban allí o qué? No, no, porque además el jeroglífico... Bueno, el jeroglífico... Había ciertas palabras que son sagradas. Entonces el pueblo no podía escucharlas. Entonces, claro, se tenían que quedar detrás. Porque esas palabras solamente estaban reservadas para unos pocos elegidos y para los dioses. Claro, claro. Entonces, claro, no podían entrar. O sea, ellos no participan en ningún momento en el rito, por así decirlo. O sea, solamente... Solamente pon ofrendas. Ajá, vale. Ellos llevan las ofrendas y ya estáis encargan los sacerdotes de... Vale, vale, vale. Eso, eso. Entonces, bueno, pues hacían todo eso. Y claro, cuando ya cruzaban el sumo sacerdote, cruzaban también lo que era el faraón, etcétera, se dirigían a una pequeña capilla. Las capillas no las ha inventado el cristianismo. ¿De acuerdo? Las capillas nacen en Egipto. Porque había como unas pequeñas casetas, muy chiquititas, que eran en las que había una puertecita, esto a la gente le sonará claro, que se abría y en la que estaba la escultura del dios. O de la diosa, en cuestión, a la que se hubiera abocado el templo. Bueno, pues ¿de qué material estaba hecho este dios o esta diosa? Pues ni más ni menos que de oro. Porque si hemos dicho que el olor de los dioses es el incienso, la piel de los dioses era dorada. Entonces, bueno, pues ahí los teníamos. Obviamente sigue siendo la simbología. No porque sea un material... O sea, bueno, supongo que vendría un poco acorde también, en plan reflejar que son dorados, porque lo más brillante y lo más valorado en la tierra son las piedras preciosas, el oro tal. Pero vamos, que responde más a una cuestión estética más que al simple poder de que es oro y ya está. Vamos, eso me parece muy interesante, la verdad. Eso es. Entonces, bueno, pues el oro, por ejemplo, solamente está, vamos, referido al faraón y referido a lo que es los dioses. De hecho, en las tumbas podemos ver la otra parte y es que las cámaras funerarias en las que están enterrados propiamente los reyes, si nos fijamos sobre todo en lo que es el Reino Nuevo, están todas decoradas como en oro. El fondo es dorado. ¿Por qué? Porque de nuevo estamos ante lo que va a ser la resurrección de un dios que en el más allá va a funcionar como tal. Entonces, volvemos al mismo tema, ¿no? La simbología de los colores, que hablaremos de ella un poquito ahora, si os parece. A mí me parece perfecto. Vamos, yo estoy aquí, vamos, como un niño chico. Literalmente, volviendo, he vuelto... Bueno, yo sigo a la universidad, pero en plan... Bueno, estoy en una clase en la que me apetece estar de nuevo otra vez, que eso es raro. Bueno, pues ese es un poquillo, ¿no? El color del oro es reservado únicamente para los dioses. De hecho, muchas veces se cree, y esto es una creencia a través de algunos textos que nos han podido llegar, de los papiros, etcétera, de que en ciertas festividades muchas veces los faraones lo que hacían era que, sobre todo en Jefset, que es la celebración de la renovación de fuerza del faraón, en la que tenía que correr en un patio para demostrar que todavía seguía estando fuerte, etcétera. Se cree que lo que hacía era untarse como una especie de oro para simbolizarse como un dios, ¿no? Como que se había regenerado y que efectivamente todavía podía hacerse con el control de Egipto. Claro, porque al fin y al cabo los faraones son semidioses, ¿verdad? Casi. O sea, están concebidos un poco así. Son más intermediarios. Por ejemplo, sería algo así... A ver, la parte religiosa no llega a ser un dios porque hasta que no fallece no son dioses. Ah, vale, vale. Es ahí cuando ya obtienen el título de Osiris Ramsés o Osiris Tutmosis, una vez que han fallecido. Mientras ellos viven son Horus, de hecho, es una de su titulatura. Ellos son Horus Ramsés, Horus Tutmosis. Esa es la titulatura que tienen mientras viven. Entonces, hasta que no fallecen no se les consideran dioses como tal. En vida hacen la labor de intermediario. Vale, vale, vale. Perfecto, vale. Y en sí, lo que es el templo funcionaría de esta forma. Y lo que decía, llevado al ámbito de las tumbas, pues lo tenemos igual. De hecho, se ha comprobado, por ejemplo, que muchas veces en el Reino Nuevo tenemos. Si cogemos de nuevo el Nilo como eje longitudinal y doblamos el mapa, ¿vale? Sobre todo en el caso de Tebas, lo que es actualmente Karnak y Luxor, tenemos que el templo de Karnak es literalmente la planta de lo que es Deir el-Bahari, es decir, el templo funerario de Hasepsut. Es que es igual, porque tienen la misma avenida, están conectados, además por otras festividades, por etcétera, pero que es que están conectados. Entonces, claro, hay una dualidad. Volvemos al tema de la dualidad. Igual que existe en el ámbito de los vivos, tiene que existir en el ámbito de los muertos. Por ejemplo, se dice que Saqqara, todo el complejo de Saqqara, la necrópolis, podría ser una reproducción de lo que era la antigua Memphis, la capital del Egipto del Reino Antiguo. Entonces, también tenemos de nuevo ahí la dualidad del mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Entonces, todo lo que tiene que estar en el mundo de los vivos, tiene que estar en el mundo de los muertos, de alguna forma. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta en el ámbito egipcio. Bueno, eso sería un poco el ámbito del templo. No sé si me quieres preguntar. No, no, ya las preguntas has ido un poco diciendo así a medida si hay gente que quiere preguntar lo que sea, pues adelante con el tema. Si no, vamos pasando poquito a poco ya más a la simbología, los colores y tal, los números, que querías hablar tú un poquito de ello. Mira, te preguntan eso, que por eso los vasos canopios. Qué bueno, en plan, claro, porque la gente necesita llevarse sus cosas al más allá también. Y que no se pudra ni nada. Claro, sus órganos. Claro, claro, obviamente. Pero bueno, si quieres ir ya tirando un poquito más por la simbología de los colores y tal, pues para adelante. Vamos, encantadísimo. Pues, bueno, no hay muchos colores realmente en el ámbito egipcio, ¿vale? suelen ser colores muy primarios, vamos a llamarlos así, primarios y secundarios, normalmente. En el que suele haber una, vamos a ver cómo lo expreso yo, un sincretismo, ¿vale? Suele haber unos cambios o unas equivalencias, mejor dicho, entre ciertos colores. Por ejemplo, vamos a tener que muchas veces el negro, el azul y el verde suelen ser colores que se pueden intercambiar y que pueden adquirir el simbolismo del que están representando. Es más una cuestión artística por necesidad, porque, por ejemplo, se me viene a la mente uno de los petos de Tutankamón en los que aparece el propio Tutankamón con lo que es la corona azul de la guerra, en la que, claro, la corona azul ya nos está diciendo que tendría que estar representada en azul, pero como tenemos a dos dioses cuyo rostro están representados en azul, pues, ¿qué pasa? ¿Qué hace el artista? Dice, mira, para que no se líen simbólicamente voy a coger, quito el azul de la corona y pongo el color negro en sustitución, ¿vale? Entonces, bueno, que sepamos que hay veces que se pueden un poco combinar. También pasa con el rojo y el amarillo y ahora voy a explicar por qué, ¿vale? Suelen ser esa combinación, pero bueno. Vale, pues, entonces, yo creo que empezamos por estos dos colores, el rojo y el amarillo, que son colores que nosotros asociamos al sol, ¿vale? Son los colores solares, principalmente. Y, claro, no es lo mismo el color rojo del sol que el color amarillo. Miren, ¿por qué? ¿Qué está diciendo, ¿no? ¿A qué quiere referirse? Pues que no es lo mismo las 8 de la tarde y 9 de la tarde, el color que tiene, que a las 12 de la mañana que está en su pleno cenico. Sí, claro, claro. Varía. Vale, pues de ahí vamos a tener que, por ejemplo, lo que es el color rojo va a simbolizar el amanecer y va a simbolizar el atardecer, normalmente. Y el color amarillo, que no se da tanto en lo que es el disco solar, no se suele dar tanto, pero bueno, que alguna variante podrá haber, sin ninguna duda, pues evidentemente estaría simbolizando lo que es el poder en todo su esplendor del dios Ra. Supongo que el amarillo sí que compró más importancia con Akenatón y tal, porque era un fanático del sol, básicamente, ese hombre. Sí, yo creo que tomaba mucho el sol, sí. Sí, sí. Pero ese sería más Atón, es más la adoración del disco. Atón es el disco, obviamente. Vale, vale. Tiene las manos esas que nosotros vemos ahí, que son manos derechas, todas, porque la izquierda también estaba mal vista. Ah, mira, nos ha de eso. Nosotros somos heredores, eso, sí. Bueno, bueno, Con dos manos derechas. Así que, eso es importante. Pero bueno, eso es un poco para que lo veamos, que el rojo y el amarillo pueden combinarse, pero que tienen ese cari solar. También el rojo, como sabemos, es el color de la sangre, es el color de la fuerza, es el color de la pasión, es el color de la sangre en sí misma y por eso hay algunos dioses que van a estar mucho más relacionados. Pero no solamente esto, tenemos un dios que es el dios de los desiertos que es el dios Set, que es un dios totalmente estéril porque es el dios de los desiertos, obviamente, que de hecho es el señor de las tierras rojas, que es, vamos a la conocer, el desierto, las tierras rojas, en contraposición con la tierra negra, que era la zona fértil del Nilo, que esa es la zona de Osiris. Luego también tenemos el verde, el azul y el negro, en la que el verde suele estar relacionado con la fertilidad porque son las plantas, es la naturaleza, es lo que crece, es el limón negro, pero también está relacionado con el ámbito de la muerte. Porque si nosotros vemos la coloración de una persona que acaba de fallecer, pues hombre, suele estar un poco verdosa, azulada, entonces también está relacionada con el ámbito de la inframonda. Nos está preguntando Nacho que si nos podríais, como tú, nos podrías hablar del dios Thoth. Sí, sí. Ven. ¿El gato? ¿Qué pasa? No sé qué está pasando con mi ordenador, perdonad. No, no, a ti se te escucha perfectamente. No sé si me podéis ver. Sí, sí, se te ve perfectamente, se te escucha perfectamente todo bien. Se ve, ¿no? Vale. Sí, sí, no hay problema. Ok. ¿Sabes más cosas? Sí, sí, no te preocupes. Es que no me veo. Ahora. ¿Ya está? Sí. Vale, vale, perfecto, no hay problema. No, no, no te preocupes. Ya ves tú, si aquí estamos en directo, no estamos en plan en un programa súper guau, aquí todos quedamos en familia. Además, después del programa del domingo pasado que tuvimos fallos al casco porro, ya uno más ya da igual. No pasa nada. Pero eso, que te dice Nachete que si nos podrías hablar del dios Thoth, en plan, que él tiene ahí curiosidad sobre él. Así que sí. Vale, pues a ver, con respecto al dios Thoth, el dios Thoth es uno de los dioses creadores originales de lo que es la ciudad de Hermópolis, se llama así, nosotros la conocemos como tal, en la que está asociado, bueno, luego los griegos que llegan a partir de Herodoto le empiezan a asociar con el dios Hermes. El dios Thoth es el dios de la escritura, de la sabiduría, de lo que son las leyes, de todo lo que es la palabra sagrada, por eso él es el que ostenta todo el ámbito de los jeroglíficos. Si nos fijamos, una de sus representaciones totémicas o de forma de animal es el ibis, que es esa ave con el pico tan largo y es que se dicen que eso sería la pluma con la que escribía porque recuerda como al pico que es así y que va a tener una salida de esa forma. Por eso el ibis está asociado a todo Yehuti, que es como se le conoce a él. Lo han dicho, lo ha dicho Tato por el chat que veo que está al toque. Está ahí con el player. Sí, sí, sí. Este, este, no sé, bueno, supongo que es, no sé si es chico o chico, pero esta persona va a sacar un 10 en el examen que le vamos a hacer sobre Egipto, en plan, cuidado. Pues sí, es Yehuti y además dicen los mitos que él tenía un laberinto donde guardaba a modo de biblioteca todo el saber del mundo y que aquellos que intentaban acercarse a ese laberinto pues acababan pereciendo porque estaba custodiado por muchísimas, pues muchísimos encantamientos, muchas maldiciones. Entonces, bueno, era una de las obsesiones que tenían algunos egipcios de intentar encontrar el laberinto de la sabiduría de Toto. Pero vamos, que es un dios muy interesante. Además, también tiene a veces la forma de babuino que es un mono. ¿Y por qué ha adoptado un mono? Bueno, pues porque si es muy sabio, ¿cuál es el animal más sabio que más se parece al ser humano? Los monos. Claro, claro, claro. Cuidado, están aquí ya... Es que, madre mía, es que el Egipto es un encajón de sorpresas, en verdad. Sí. Los simios aprenden por mímica, aprenden por repetición, ¿no? Entonces, claro, se parece mucho en eso, ¿no? Y ven que hacen las mismas cosas, se parecen algunas de ellas, de hecho está comprobado por estudios, de que intentan imitar. Y por eso, claro, ven que son los animales más sabios y por eso el dios de la sabiduría pues también es un simio, que es un babuino. Así que, bueno, es muy interesante. Es muy interesante. Sí, sí. La verdad es que guay. Pues ahí está la duda resuelta en HT, te quejarás, ¿eh? Te quejarás. Pero bueno, eso sí, si quieres seguir hablando un poco de este paréntesis que hemos hecho, seguimos hablando de los corinchis, si quieres. Vale. El azul, me voy a quedar en el azul. Sí, el azul, efectivamente. El azul, pues es el color del agua, obviamente. También lo van a tener muchos dioses como es la diosa Sehmet, que no solamente es la diosa de la guerra, sino también la diosa de las inundaciones. Entonces, como tal, pues tiene que aparecer en coloración azul. También, pues por ejemplo, otro dios que lo va a tener es el dios, yo digo que es el dios más feliz del mundo, me vais a perdonar la broma tan tonta que voy a decir. Es el dios happy. Vale, vale, sí, sí. Justificada, justificada, no pasa nada. Aquí somos fans también de los chistes malos, así que sin problema. Ya ves tú. Pues es el dios del río, entonces, evidentemente, tiene que estar en coloración azul. ¿Y dioses más, a lo mejor, con, bueno, más de la noche o más de, bueno, de ese estilo, el azul también iba con ellos o cogen otros colores o no? La noche, a ver. no dioses, sino también criaturas, porque la noche es más de, como, lo malo, que son las criaturas de la noche, pero me refiero a las mitológicas, plan, porque hay un, bueno, es que aquí ya estoy, en plan, yo que no sé muy bien del tema, pero es, la noche no es, en plan, hay un carro solar y por la noche pues se va a luchar, que no sé quién es el dios del carro solar, igual, contra alguien o algo así, no me acuerdo muy bien. No hay carro, no hay carro y te explico por qué, porque el carro hasta el Reino Nuevo prácticamente no le tenemos con la incursión de lo que fueron los primeros caballos, entonces no era un medio de locomoción propio egipcio, eso es más en el ámbito griego y en el ámbito romano, por ejemplo, pero en el ámbito egipcio tú piensa que el medio de transporte que ellos tenían era las barcas, o sea, lo que utilizan es una barca entonces, ¿no? en plan ahí, vale, vale, vale. Entonces, bueno, pues ellos van con barcas, principalmente, de hecho, en el ámbito del Nilo tenemos los primeros taxis y los primeros autobuses, no es broma, si nos vamos al ámbito del arte, en lo que es el Reino Medio, vamos a ver que hay barcas con muchísima gente ahí puesta y claro, la gente utilizaba este medio para trasladarse de una ciudad a otra, entonces, bueno, ya digo que el medio de locomoción que utilizan los dioses siempre es la barca, ¿por qué? porque igual que existe un Nilo terrestre, existe un Nilo celeste y un Nilo del inframundo, entonces, claro, tienen que desplazarse por ahí, por ahí. claro. Entonces, el ámbito de la noche suele estar reservado a dos dioses principalmente, que es Yehuti, este Yehuti que decía Tato, ¿no? es el dios lunar también, que se representa como tal y luego tenemos a una diosa muy especial que es la diosa Nutt, que es una diosa que está apoyada con sus dedos en un extremo de las manos y en el otro con los dedos de los pies haciendo un arco como una bóveda celeste y esta es la diosa de la bóveda celeste o del firmamento propiamente y ya poco más porque luego estaría el ámbito del inframundo que ahí es donde sí encontramos a los monstruos, a las criaturas raras, ese sería el ámbito más o menos yo creo al que te refieres y ahí sí que hay monstruos un poquito peligrosos de los que como no nos sepamos su nombre o no nos sepamos los encantamientos estamos muy fastidiados Vaya por Dios Volvemos a la importancia del nombre, claro, porque si nombramos si yo, por ejemplo, digo el hoy tú te das por aludido es una forma de poseerte simbólicamente ¿de acuerdo? Entonces, saber el nombre de un monstruo de una criatura de un genio de lo que sea es una forma de saber controlarla de poseerle entonces por eso es la importancia de la palabra en sí misma y bueno, y por ejemplo de negro ¿quién va de negro siempre pintado? Anubis el dios el dios que acompaña a los muertos en el inframundo que es un chacal que por cierto muchas veces nos preguntamos ¿y por qué es un chacal? ¿no? porque el que acompaña a los seres en el inframundo es un chacal pues porque de nuevo los egipcios observan contemplan un poco lo que tienen en la vida real y se dan cuenta de que hay un animal que merodea muchísimo por las necrópolis que son los chacales ¿por qué? porque los chacales lo que hacen es que a los que acaban voy a ser muy escatológica y me lo vas a permitir pero esos perros o esos cánidos que merodean por las necrópolis lo que hacen es alimentarse de los muertos de los muertos claro sí, sí ¿y qué pensaban los egipcios? pues que si te comía ese chacal o sea las fauces eran como la puerta hacia el inframundo entonces claro por eso el dios que acompaña a los muertos es un chacal o sea eso no lo veían en plan mal ¿no? que los chacales pasasen en plan que era algo muy natural y les dejaban ahí a su aire vale, vale, vale y como hay mucha movida también con rollo con con que se protejan tanto los cuerpos en las tumbas de faragones y tal pues a lo mejor yo que sé la propia en las propias necrópolis de gente normal pues eso lo verían también un poco mal pero no al revés ¿no? en plan un poco no lo veían mal porque era para ellos era como una representación de Anubis o sea si lo veían era como Anubis está ya merodeando por la necrópolis entonces no no tenía ese concepto tan peyorativo que tenemos nosotros por ejemplo en lo que has mencionado tú en lo que son las tumbas es diferente porque son gente noble es gente de la realeza entonces sí se necesita preservar el cuerpo de alguna forma porque es donde estaba contenido el va el va es el espíritu del difunto y los sarcófagos realmente vuelvo para lo que decías tú del carro ¿no? un sarcófago aunque tenga forma antropomórfica su función es la de una barca porque es la que va a transportar hacia el más allá al difunto entonces bueno y eso es otro eso es otro mundo muy complejo pero bueno ahora sí nosotros pensamos que tenemos las primeras guías de viaje ¿no? que vamos a la casa del libro vamos a tal y compramos nuestras guías de viaje bueno pues que sepáis que ya las guías de viaje al inframundo ya se habían inventado ellos llevaban su rollo de perdón de papiro en lo que era el interior de los sarcófagos y cuando llegaban al más allá lo desplegaban y decían ah vale que tengo que decir este que este se llama no sé qué le tengo que nombrar tal que estoy en esta zona que estoy en esta hora pues tenían ahí todo indicado así que eso es muy interesante también sí, sí, sí qué guay no sé si alguien quiere preguntar algo pero bueno bueno dice en plan que hay que portarse por allí que si no en el juicio se come en tu corazón si ha sido malo efectivamente esa es la bueno no sé si estáis viendo la serie esta del caballero Luna de Moon Knight no que ha sacado Marvel pues por ejemplo una de las bueno la villana que han puesto en esta serie es Amit y es que como dice en Ht la que se te come el corazón como haya sido malo es Amit que es un monstruo sincrético en el que se juntan varios animales con sobre todo lo que es las fauces volvemos al tema de las fauces que es un cocodrilo en el que se come tu corazón como haya sido muy 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 malo yo no sé si has visto tú la serie esta de Amazon que está cancelada ya y no se ha llegado a terminar de American Gods que salen muchas bueno muchos dioses de Egipto y tal y bueno no sé si estás contenta con su representación que bueno es muy postmoderna y tal pero bueno no sé qué te parecen a ti ahora que hemos entrado un poco en el término de las series pues me gusta más como lo representa Gail Neymar en la serie a ver está pero Gail Neymar es el autor del libro porque todo está basado en un libro para que la gente lo sepa lo que es la serie está como muy como decirlo muy llevada al ámbito de los estadounidenses ellos suelen jugar mucho con eso cambian transforman bajo mi punto de vista de forma muy peyorativa a veces todo lo que es la mitología y en este caso bueno pues si no recuerdo mal salía Todd por ejemplo era uno de los que estaban en la funeraria pero bueno algunas veces sí decía pues mira sí está relacionado claro que trabaja en una funeraria tal cual vale pero no sé yo es que estoy un poco contra de eso es que yo o sea la serie como yo tampoco controlo mucho de muchas mitologías en general yo me quedaba con con lo preciosista que era con su fotografía tal que es increíble luego la serie es muy lenta y por eso yo creo que al final la acabo cancelando y porque no tenía demasiada audiencia y tal pero a nivel de la mitología siempre me había pensado bien en plan esto estará bien hecho tal porque mira los quemajos poniendo aquí tal jaja lo que dices tú de que acompaña a los muertos tal no sé qué pero no sé si algunos estaban muy bien algunos estaban muy bien reflejados por ejemplo Odín sí estaba muy bien reflejado que es el personaje principal que acompaña al protagonista pero sí efectivamente está muy bien representado pero y luego por ejemplo también está la diosa Westeria que es la de la pascua también muy bien representada o sea hay algunos que sí que están muy logrados el de precón también el de las monedas sí sí pero hay otros que dices lo que había pasado pero bueno a mí hay uno que me gusta mucho como está representado que es Jesucristo porque está representado de varias maneras además o salen ahí en una fiesta como diciendo a mí ya me da igual todo como en plan tengo la vida resuelta porque todo el mundo me adora y son como varios Jesucristos uno negro uno puramente en plan con el típico occidental luego otro latino también era muy 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 gracioso la verdad sí está bien está bien pero bueno eso no sé si quieres hablarnos un poquito algo más de hip total no sé qué si os parece porque sin plan porque tendremos así un cuarto un cuarto de edita así y pasamos ya a la sección de la noticia un poquito para acabar programa así que tienes tiempo todavía para seguir dándonos información y quedarnos todos prendidos de tu oratoria no hubiese muy pesada tampoco a la gente no la estás aburriendo eso ya te lo digo yo bueno no dices mucho venga no pues yo creo que los números también son muy importantes sin caer en la numerología por ejemplo fue el primero uno de los grandes egiptólogos simbólicos que fue Kurt Sette un alemán estudió que efectivamente hay una serie de símbolos perdón símbolos números que están asociados también al carácter sagrado de Egipto el uno el dos el tres el siete principalmente son esos entonces volvemos a lo mismo cuando hablamos del número uno por ejemplo pues a qué se refiere a lo que es la individualidad la soledad pero claro tiene un carácter creador ¿por qué? porque ¿quiénes son los únicos que se pueden llamar uno? pues aquellos que crean ¿no? entonces ¿quiénes vamos a tener? pues por ejemplo Ra o Atún en su origen si nos vamos a la heliopolitana si nos vamos a la cosmogonía hermopolitana pues el dios creador será Yehuti como queramos llamarle ¿vale? si nos vamos a la Menfita que es otra cosmogonía el dios creador es Septá que es el dios de los artesanos que por cierto cuento una curiosidad que sepáis que la estatuilla de los Óscar es el dios Septá efectivamente porque está representada como tal eso es para que sepáis que toda la iconografía sigue ahí aquí que nos gusta mucho el cine bueno a mí sobre todo pero bueno en plan el programa también es como ese fun fact ya nos lo quedamos para nosotros para siempre en plan no se nos va a olvidar ya no son los Óscars son los Septá efectivamente pues este es un poco estos americanos siempre cambiándolo todo porque quieren efectivamente entonces es un poco eso ¿no? que sepamos que el número uno es importante pero siempre está asociado a un carácter creador además es un carácter creador que suele ser andrógino es decir tiene los dos géneros comprendidos en sí mismos porque por ejemplo dicen que la primera pareja de dioses que nacieron nació de vuelvo a ser un poco escatológica pero me vais a entender de la masturbación del dios Ra y de la posterior toma es decir que bebió su propio semen engoyó su propio semen para crear y que ha embarazado de la primera pareja de dioses a partir de ahí tenemos el número dos que el número dos como hemos dicho antes es tremendamente importante porque es el primer número que vemos reflejado en un jeroglífico que son dos rayitas y que lo que está simbolizando es el número dos la dualidad principalmente por ejemplo tenemos este símbolo en lo que es el sema Tawí sobre todo Tawí que significa las dos tierras volvemos a la idea de las dos tierras los dos países como decía Wilkins el alto y el bajo Egipto ahí está por ejemplo ya esa dualidad que decíamos antes también pues por ejemplo tenemos dualidades cósmicas tenemos dualidades metafísicas como es el alma y el cuerpo eso también lo tenemos en el ámbito de Egipto como ya hemos hablado mucho de eso tampoco me voy a meter más con el número de eso vale vale dejamos el número dos y el tres es un número también que está representado a nivel de jeroglífico si hemos dicho que la dualidad se representa con dos rayitas pues no penséis que se van a complicar mucho los egipcios y el número tres pues tres rayitas ya está entonces esas tres rayitas lo que significan es la pluralidad lo vemos muchísimo en las triadas en las famosas triadas como por ejemplo todas las que se encontraron de Miquerinos vale que tiene un montón ahí pues le vemos al dios perdón al faraón Miquerinos con la diosa Ator y con la diosa representando a uno de los gnomos que se denomina así a las ciudades simbolizando el poder en lo que es la pluralidad propiamente en un origen nos dicen que las triadas están representando lo que es el ámbito del inframundo y esto lo llevo al ámbito griego tenemos un monstruo una criatura infernal que tiene tres cabezas efectivamente el cáncer ruero ahí está entonces es la idea de la triada y de nuevo volvemos a otra diosa griega que por cierto su nombre no es Diego es egipcio que es la diosa Hecate Heca significa magia entonces Hecate que es la diosa de la magia pues que sepáis que tiene un origen egipcio y además se hace representar con tres cabezas de nuevo la idea de tres la idea del inframundo pero hay una triada que es muy especial que es el origen de la trinidad católica de la trinidad cristiana que es Hepri que es el dios escarabajo ese que hemos visto algunas veces que es el escarabajo que está representando el amanecer el dios Ra que representa el cenet es decir podríamos así decir las doce de las doce horas del día y luego el dios Atún que es un dios carnero muy viejo que representa el atardecer entonces con esa triada solar lo que estamos representando efectivamente es el curso solar que para ellos es tremendamente importante y son tres dioses diferentes con tres apariencias diferentes sí, sí, sí un mismo dios efectivamente o el mismo símbolo por así decirlo de que es el sol efectivamente es que el número tres está por todas partes pero en muchísimas religiones o sea la católica ya lo has dicho también pero es que es que me parece hasta en la filosofía es muy importante porque eran muchos filósofos que siempre son en tres partes dividimos tal en tres no sé qué esta teoría estas son las tres tipos de yo que sé de morales de tal de no sé cuánto de leyes tal son como siempre el tres el tres el tres el tres el tres por todas partes que muchas veces muchos de ellos acaban mirando y es como es que claro es que todo tiene que ver con Dios en plan así un poco alarma hacen así un poco derrapan un poco y dicen con la fe y es como vale más sentido tiene todavía ahora para que tenga más peso lo que dicen sí por ejemplo eso Nietzsche por ejemplo en las transfiguraciones que hace en lo que es el superhombre lo tiene el camello el león y el niño lo tiene ahí por ejemplo también referido sí y está muy relacionado con eso y fíjate que él lo utiliza precisamente para matar a Dios justo lo contrario efectivamente sí es un poco irónico pero bueno sí y luego también tenemos otras triadas que son las triadas de las ciudades que por ejemplo tenemos la triada Tebana que es muy conocida que es Amon Mut y el famoso Honsu que vuelve de nuevo al mundo del caballero Luna que está ahí muy presente que es el dios principal de la serie pero bueno está ahí un poco no hablemos más de la cuenta que igual hay alguien que se quiere ver la serie no más que mencionar ya está ya está para que la gente tenga más ganas de verla todavía más efectivamente y no cobro de verdad y luego bueno pues estaría el número 4 que representa la totalidad ¿por qué es la totalidad? porque ¿cuántos puntos cardinales tenemos? cuatro entonces evidentemente el número 4 también era muy importante de hecho siempre tenemos cuatro diosas que son las que flanquean los sarcófagos y que son las que protegen al dios también tenemos cuatro babuinos hablábamos antes de los babuinos que son los que desde los cuatro puntos cardinales saludan al sol en su entrada a lo que es el inframundo el naduat también tenemos las cuatro pilares del firmamento y ahora creo que os mandé la foto de los vasos canopos que decían por ahí antes en achete tú ya lo busco yo y voy pues claro son cuatro vasos canopos porque efectivamente también están aludiendo a los cuatro hijos de Horus a la plur o sea la totalidad por así decirlo de los órganos que serán necesarios para el inframundo para poder seguir en el más allá entonces volvemos a la idea del número cuatro que está ahí presente ahí lo estáis viendo que son los cuatro hijos de Horus que por cierto no vamos a entrar en el ámbito de la momificación no sé si queréis lo dejamos ya para otra para otra sesión porque sí, sí, sí sí, porque ahí puede correr un poco de sangre ¿verdad? ¿sí? sí, puede correr pero bueno pues nada ya para terminar sería el número siete que el número siete de que nace de la suma del tres y el cuatro y estaría representando a la perfección tenemos muchísimos más que de la perfección también está asociado a los encantamientos a la protección porque hay muchísimos mitos que nos hablan del número siete por ejemplo la diosa Isis se me ocurre con los siete famosos escorpiones que la protegen y que es una forma de que ella la diosa de la magia pues evidentemente intenta evitar pues que la ataquen o que ella también pueda proteger porque también hace las veces de médico muchas veces en algunos mitos entonces bueno el número siete es importante y esto sería un poco en cuanto a la numerología y luego para terminar que esto sí os lo he contado un poco al principio era la damnatio memoriae esto está muy presente en la antigüedad ¿qué significa esto de la damnatio memoriae? es el daño a la memoria significaría y es que cuando nos vamos al ámbito de Egipto cuando nos vamos al ámbito de Grecia o de Roma si os habéis fijado muchas veces en el arte vemos que tienen muchas la nariz cortada muchas esculturas parece que han ido ahí a mala leche a cortarles la nariz a muchas de ellas bueno pues efectivamente han ido a mala leche porque tiene tiene una significación muy potente y es que tanto en Egipto como en lo que es en Grecia sobre todo se creía que cuando alguien fallecía y tenía representaciones en jeroglíficos de superficie o de escultura lo que hacían es que podían volver al mundo de los vivos a través de las narices de sus representaciones es decir era como el va el espíritu vuelve se mete dentro de esa nariz y puede volver a la vida puede convivir en el ámbito de los vivos durante un tiempo ¿qué pasa? ¿qué si le cortamos la nariz? pues se queda condenado al olvido no puede volver lo estamos viendo ahora en plan con un ejemplo de esta mujer o sea bueno ya las nombraba antes de hecho en plan de Hatshepsut así que eso sí no es que o sea de esta mujer pues no me recuerdo muy bien porque la querían eliminar un poco de la historia de Egipto es que no lo recuerdo la verdad a ver Hatshepsut ahora ya está bastante bueno se está intentando rescatar ya mucho más lo que pasa que al principio cuando se la conoció se la tomó como la madrastra del cuento de Blancanieves y es que nada que ver ¿vale? Hatshepsut posiblemente viviese una época de confrontación o de posibles peligros bélicos en lo que eran los diferentes reinos limítrofes con lo que era Egipto y entonces claro al tener un niño pero muy 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 pequeñito de tres años que era Tutmosis el hijo de Tutmosis II fallecido que era hermano bueno hermanastro de Hatshepsut pues claro alguien tenía que tomar las riendas de Egipto y Hatshepsut pues era una mujer muy preparada para su época además con una inquietud bélica o sea militar mejor dicho muy importante ella tomó las riendas para intentar frenar el posible los posibles ataques de esos reinos enemigos y con ello pues bueno fue preparando a su sobrino es decir Hatshepsut no tomó el poder para aislar a su sobrino todo lo contrario precisamente fue para prepararle y que en el momento en que ella ya no pudiera hacerse con lo que era la regencia meter a Tutmosis pero nosotros vemos que en muchísimos de los edificios o construcciones que realizó esta Hatshepsut aparece referido Tutmosis III como el faraón por ejemplo me estoy acordando de su capilla roja de su famosa capilla roja de Karnak entonces no existe esa madrastrona y muchos de los egiptólogos respondiéndote dicen que bueno que Tutmosis III cuando falleció su tía pues se quiso cargar absolutamente todo lo que recordase el nombre de Hatshepsut para nada para nada de hecho se cree que posiblemente es Adam Natio ese daño se iniciase o bien en época de Akenatón precisamente con la idea de querer acabar con todo lo que era el politeísmo o incluso se cree que durante lo que fue el cristianismo interesante ahí hay teorías hay teorías sí sí ya veo ya veo joder no sabía yo pensaba que había sido de la propia época y bueno normalmente es lo que mucha gente te dice o sea en la universidad a mí me han dicho eso por ejemplo vamos pero bueno ahora ya he cambiado de no de parecer no pero como diciendo cuidado que la historia si rebuscas te salen cositas muy interesantes sí sí de eso sí te puedo decir porque precisamente la tesina que hice fue de Haseksud de la capilla roja de Kmak entonces de eso sí que te digo que hay muchas bueno se están haciendo relecturas precisamente de eso y que la idea de Madrastrona y de que Tunmosis quería acabar con ella ya se está dejando bastante atrás bueno bueno bien bien menos mal efectivamente ahí la has dado pues bueno pues con esto un poco terminamos nuestra sesión egiptóloga de hoy porque vamos o sea la gente la has tenido ya te digo a Nacho y a Tato las has tenido en plan que en plan te están diciendo eso que ha sido una maravilla ahí la has visto pero bueno nos vamos a entrar ahí en el último cuartito de hora del programa más o menos así y como ya sabéis los que nos seguís mucho pues nos gusta hacer aquí lo que venimos a hablar también es de actualidad y nuestro zumo de periódicos de hoy es de un tema bastante polémico desde que pasó y bastante que se las trae porque es más complicado al principio parecía que es la estatua del torico de Teruel que se rompió porque se vino abajo por unas festividades que la tensaron las cuerdas tal no sé qué y pues claro atentado patrimonial se empiezan a hacer en plan lo típico hay que restaurarla la dejamos en plan la reconstruimos hacemos una réplica para la propia plaza y yo que sé en plan la original la dejamos en un museo a salvo tal no sé qué pues empezó a hablar y claro te pones a ver que si es de que está hecha vas a ver cómo reconstruirla y te das cuenta de que creen que es falsa y que no es la original de 1830 y algo en plan que es cuando se hizo la estatua que decían es de bronce entera hecha y desde ese momento no ha habido ningún problema con ella y ha estado siempre igual pero se cambió un poco en el año 39 por los bombardeos tal no sé qué pum pum y claro la gente ha visto ahora que de repente esto es de una aleación de acero con no sé cuánto y es como esa es una técnica muy avanzada para 1838 y sobre todo en Teruel y claro pues no es de la época que dicen cuando desapareció la de bronce y ahora al principio decían ellos pues a ver si va a ser que en la guerra civil la cambiaron pero tampoco esa teoría ya está desechada esto está pasando en dos tres semanas más o menos en plan todo esto en plan todas estas teorías van una pisándose a otra y ahora parece ser que al menos desde 1918 no se cambia porque la fotografía que hay de ella que es de 1918 perdón la primera es la misma figura que la que sale ya en en bueno la que se ha caído vamos la que sale en las noticias y tal con lo cual pues en plan ahora está el debate de qué hacemos directamente con todo porque hay que cambiar que si la propia ficha técnica y el catálogo donde está todo inventariado que si la dejamos como no es la original pues la podemos subir arriba otra vez como no pasa nada por reconstruirla y claro esto es un tema bastante todo hecho y es como yo lo que pienso que se debería hacer es literalmente como esto ha sido una reconstrucción histórica además que nadie se había dado cuenta es parte de la historia de la pieza no te puedes reconstruirla porque no dices que es la original eso me da igual ya tiene relevancia histórica con lo cual yo pienso que lo que tienen que hacer es esta pieza rota y tal y como está bueno la reconstruyes un poco en plan con lo típico para que se vea que está rota y tal pero no la pegas ni nada de eso y la dejas en un museo y pones una réplica ya afuera si quieres pero es que claro también está el tema de la columna que la columna es parte del monumento y eso la han reconstruido y les ha dado igual ahora mismo está todo puesto ahora mismo está solo la columna vacía y en 13 días creo que son las fiestas de la vaquilla en Teruel que creo que esta estatua tiene simbología también en la festividad y es como la gente está un poco que la quiere meter ya otra vez para celebrar las fiestas básicamente no sé cuál es un poco tu opinión he hecho este resumen que tú no sabías un poco la noticia y qué pensáis en el chat qué se podría hacer o se debería hacer o alguna pregunta así sobre la noticia también no sé a ver yo mi opinión tampoco conozco mucho del tema más o menos de lo que me has dicho pero a ver yo soy partidaria de que se devuelva ya lo que es la la vaquilla ¿no? el toro que se intente arreglar lo que hay lo que has dicho tú que se ponga de nuevo y yo creo que luego habría que hacer una labor de investigación ardua bastante sí sí claro para ver cuándo se hizo esa réplica dónde está el original si hay algún documento algún papel que avalase la reconstrucción de esa de esa escultura y claro ver dónde está el problema porque claro ya te hace plantearte cuántas de las esculturas que a lo mejor podemos tener en la actualidad son reales claro es que y este tema bueno antes de eso tú has dicho que la réplica poner una réplica en la plaza o la original bueno la que dicen que es la original vamos la que sea sí bueno sí la que se ha roto en plan vale vale ponerla y es que yo creo que abogo más o sea claro abogo más por una réplica como dice Tato que él también está por eso porque si ya te la has cargado una vez y no quieren cambiar la festividad y las cosas que hacen con ella es como cuidado en plan yo pondría una réplica más bien porque en las fiestas lo que se hace es subes la columna y le pones un pañuelo al torico y claro estando en las igual no es la mejor idea a nivel patrimonial que es lo mismo que pasaba un poco con la cibela es justo iba a decirlo esa ahí está que se subían los jugadores en Madrid a ponerle tal y ahora se ponen con una grúa hay un operario allí para que lo haga bien sin toquetear mucho tal no sé qué y es como bueno pues a lo mejor es lo que hay hay que preservar el patrimonio sí no no yo estoy de acuerdo por supuesto que hay que preservarlo lo que pasa aquí claro llega un momento la pregunta estábamos justos por pecado les quiero decir a lo mejor habría un poco también que reforzar lo que son las medidas de seguridad o intentar cambiar a lo mejor que yo sé que hay gente que dice no 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 pero es que las tradiciones también a lo mejor hay que intentar un poquito enfocarlas a lo que es la actualidad entonces si somos todos con perdón de la expresión unos incívicos pues yo no tengo por qué pagar el poco civismo que tenga a lo mejor el de enfrente entonces las medidas de seguridad yo creo también que podría ser una medida a lo mejor claro sí 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 eso entrará ahora en debate por todos lados o sea esas dos visiones y esto de que has dicho tú de las estatuas que vemos son las originales a mí me ha recordado la teoría esa bueno de que la mona lisa del lubre no es la mona lisa de verdad encima que la mona lisa del lubre la tienen puesta en el almacén ahí y que no la sacan tampoco que esa es una réplica yo tenía un profesor de arte renacentista que nos hizo plantearnos una cosa además coincidió justo cuando encontraron bueno cuando encontraron cuando sacaron a la luz la mona lisa del prado que bueno que nos dijo vamos a analizar un poco lo que es el material vamos a analizar los pigmentos tanto de una como de otra vamos a ver y claro va sacando va sacando y dices ostras pero si es de muchísimo mejor calidad la del prado que la del lube entonces incluso a colación de lo que dices tú y si fuera original que esto es un debate que hubo en su momento y si fuera original o la vamos a decirlo así o la obra terminada la del prado y la del lube fuera un momento efectivamente y que a lo mejor por la edad que tenía el señor leonardo da vinci bueno pues finalmente la pudo empezar él y la terminó uno de sus discípulos entonces también ahí hay otro otro debate hay más o sea hay debate obviamente pero yo creo que hay una cosa que hay más todavía que es miedo directamente de las instituciones no solo la del lube sino las instituciones en general la del prado también de miedo de tener ahora tú la propia monalisa una monalisa con réplica bien restaurada o lo que sea y es como no quieren tocarla porque es como desestabilizar toda la museología famosísima o sea la obra más famosa de la historia del arte literalmente y es como cuidado es la obra cumbre del lube entonces tú imaginas que en el lube encuentran el depósito yo que sé pues una réplica de las meninas claro entonces claro es ya a nivel de marketing también es como también un poco lo de el Van Eyck que hay aquí en Granada que es donde yo vivo en la capilla real que siempre es bueno siempre mucha gente siempre dijo que eso era una copia que no tal no sé cuánto y resulta que es del taller que la hizo él mismo porque le quería hacer una copia bueno porque Isabel quería una copia de esos cuadros y es como no porque sea una copia tiene que ser un no original eso efectivamente que la copia del Museo del Prado de la Yoconda puede ser perfectamente de Da Vinci no de un taller o de lo que sea vamos que que eso la gente que lo sepa y que lo valore también cuando vas a ver una réplica o una copia que también por ejemplo de Caravaggio hay dos Santa Catalinas en Madrid una en el Prado que es la copia de taller y que esa no se sabe muy bien la historia de tal con lo cual no se sabe si es de Caravaggio pero bueno y luego está la original de Caravaggio que está en el Thyssen que es de la familia Thyssen y tal así que bueno pues eso que la gente un poco lo sepa pero bueno ese es un poquito el debatillo de las réplicas de este teórico que da mucho que hablar y que seguirá dando que hablar o sea esta noticia os la podemos ir actualizando a medida que se vayan sabiendo cosas pues en plan os vamos diciendo cositas porque a mí esta es una noticia que me interesa mucho porque para mí sale como la noticia de este mes ya o sea del mes anterior o sea que imagínate les estoy siguiendo la pista todo el rato a ver qué cosas nuevas dicen y tal así que si os gusta esta noticia yo os la traigo en plan hago la bar periodística también pero bueno vamos a ir casi ya cerrando el programín porque llevamos una horita casi media una hora y veintinueve de streaming llevamos que eso es la la duración ya lo sabéis pero antes como siempre pónganse serios porque viene la efeméride del día ¿vale? que la que justo la acabo de perder porque acabo de cerrar el documento donde lo tenía todo es plan soy un desastre vale aquí está vale en mil y esta nos toca en España 1808 tal día como hoy Napoleón Bonaparte que acaba de entrar por la puerta grande por Madrid y tal le dice a su hermano José al Pepe Botella como todos le conocemos aquí en España que esto es para él que se deje de Nápoles y de ser de rey de Nápoles y en cuestión de 15 días José Bonaparte pasa de ser rey de Nápoles y las dos Sicilias a ser rey de España y de las Indias en plan esto pasa el 3 de julio de 1808 y justo tres días después es coronado como rey nuevo de España de la dinastía Bonaparte que bueno duró 4 o 5 años con la guerra independencia como todos sabemos y luego otra efeméride que me ha gustado mucho porque soy muy fan de los pingüinos en 1844 son matados los dos últimos ejemplares de pingüinos impenis que eran obviamente unos pingüinos bastante grandes y tal se llamaban el pingüino grande sin más era como su nombre por caza indiscriminada en las zonas boreales y australes en plan donde los mataron a los últimos pero bueno eso sin más que el siglo XIX está lleno de extinción de especies por culpa del humano en plan por todas partes y esta es una de ellas así que nada eso ha sido un poquito las dos efem hoy por partida doble efemerides dos del día pero bueno eso sin más ¿tú te lo has pasado bien Alejandra? yo sí yo siempre me lo paso bien en dosis ya lo sabe gracias gracias no no nosotros o sea yo de verdad te lo digo has hecho hoy un contenido pero bueno bueno del para bueno mira dice Tato que este fin de semana hubo en el escorial unas jordas napoleónicas pues ahí está plan no sé si acorde a todo esto que he contado yo pero a lo mejor sí o simplemente porque les apetecía hacerlas pero pero bueno eso muchas gracias a todos por seguirnos un día más que sepáis que la semana que viene tenemos de nuevo invitado transatlántico viene otra vez gente desde desde Argentina el manierista que es un comunicador de 10 tiene un podcast increíble si le queréis ir echando el oído porque un podcast no se le echa un ojo pues ahí está así que agradecerte a ti Alejandra que hayas venido de nuevo otra vez y bueno pues pues nada así que nos despedimos y volvemos la semana que viene aquí en Dosis a las 7 nos vemos chao 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 a todos